¡Suscríbete al canal! En la pausa me decía el compañero Edmundo que se está apretando la actividad política ya comenzando este segundo mes del año febrero. Hay un periódico de la mañana de los tradicionales que trae a ocho columnas un titular abierto. Se calienta la pista política en República Dominicana y sale el PRM, el PLD y la fuerza del pueblo para la calle. Ustedes han visto que donde quiera que está llegando el presidente, se arman los carteles pidiendo la reelección y él está calladito ahí agachado. Pero él tiene sus tropas regadas ya distribuidas todo por provincia haciendo su campaña. Pero igualmente lo está haciendo la fuerza del pueblo los fines de semana. Leónel sale por un lado y sus principales dirigentes salen por otro juramentando gente y haciendo actividad. Y ustedes han visto cómo está el PLD. Abel Fernández está haciendo su campaña. Abel Fernández tiene su trabajo que lo está haciendo y independientemente de eso que él está haciendo, el expresidente Danilo Medina está saliendo todos los domingos haciendo una extensión de su visita sorpresa que hizo en el gobierno. Hace dos domingos estuvo en Cambita, Garavito, reunido con los productores de café y de aguacate. Y ayer domingo estuvo en Asua, reunido también con mi pyme que financió la visita sorpresa y él estaba supervisando eso. O sea que cada quien está en campaña, las encuestas han comenzado a salir. Y yo pienso que esto se está calentando antes de tiempo. Así es. Mire, ahí está el PLD Regal, especialmente Francisco Javier García, que es el que ha asumido la bolsería en ese sentido, acusando al gobierno de que está comprando de manera descarada los alcaldes. Algunos dicen, buscan las pruebas, evidentemente que las pruebas no van a ser, tomo un cheque, te compré. Y otros dicen, bueno, pero el PLD no tiene calidad moral para hablar de eso. Bueno, el PLD destruyó los dos partidos más grandes que habían en el país. Destruyó al PRD y destruyó al Partido Reformista. A billetazo limpio. Sí, bueno, pero el tema es que, mi única crítica, es que, bueno, uno esperaría que el gobierno, quien nos vendió un cambio, especialmente actuar con transparencia, actuar con, digamos, dignidad, ¿verdad? Hacer del ejercicio de la política un ejercicio limpio, puro. Eso no lo esperen nunca. No, evidentemente que nos engañaron. Pero estamos viendo al PRM, lamentablemente, con las mismas prácticas. El PRM está haciendo lo que han hecho todos los partidos que llenan al poder. Eso sí, eso lamentablemente es así. Y además otra cosa, mundo. Aquí hace 10, 15 o 20 años, una iniciativa de doña Milagro Ortiz Bosa sometió un proyecto de ley para eliminar el transfugismo de los partidos. Esa venta y compra de dirigentes y ese trabordo, yo renuncio de aquí, me inscribo aquí. Un proyecto de ley bien ordenado. Yo recuerdo que doña Milagro viajó en su oportunidad a investigar a varios países eso, cómo se evita el transfugismo en los partidos modernos. Y ella hizo su proyecto, sin embargo, todo el mundo lo aplaudió. Pero a la hora de aprobarlo, nadie lo aprobó. Como pasa siempre. Como pasa siempre. O sea que esa es una práctica perniciosa lo que está haciendo el PRM. Pero que no es nueva. No. Bueno, también ya han surgido las encuestas. El PLD presenta una en la que Abel está prácticamente en empate con el presidente. El presidente de la República presenta otra en la que gana fácil. La fuerza del pueblo hace lo mismo. Sí, cada quien está adelante. Pero lo importante de esto, mundo amable televidente, es que la política que el pueblo dominicano la disfruta, se está calentando. No cabe la menor duda de que el dominicano disfruta la política. No, la disfruta. Ese caravaneo, miren eso, la gente lo lee. Pero yo que soy un hombre mayor, yo cuando la política se calentan, yo me voy, los amigos que me invitan lo acompaño al interior y uno que está opinando siempre. Tiene que participar en eso para ver cómo es que se mueve el cobre. Miren, don Freddy, hay algo que me llama la atención. Usted sabe que, yo lo comenté eso la semana pasada, pero lo quiero compartir con usted también. Usted sabe que uno siente, yo no sé de usted, pero por lo menos yo, siento como que el tema judicial como que está bajando. Ya, usted no ve. Ya es que estaba preso, ahora está en domicilio. De su casa, y tampoco usted ve nuevos expedientes. No, no se han parado eso. Del PLD. Del PLD. Pero ya apareció uno de la fuerza del pueblo. A mí me llama la atención. Apareció uno para Freddy Pérez. Ah, sí. Que lo están investigando. Y eso a mí me... Pero esa investigación lleva a uno del PLD aparejado también. Sí, sí. O sea, ahí están Freddy Pérez y Temo montaje. Pero el caso es que ya están buscando algo, algo que se les pegue, aunque sea un vao melónel, un fao. Pero mire, se mueve la actividad judicial. Yo pienso que se está poniendo interesante a partir de un folder que anda el jurídico del Palacio. Ah, que quiere un ministerio de justicia. Un ministerio de justicia, sí. Y eso lo van a presentar alegadamente el 27 de este mes de febrero en el Congreso. Pero eso parece que no va a disfrutar del apoyo de la oposición. Bueno, es... Porque ya se han empezado en contra. Vamos a ver, hay mucha gente que dice que no, otros que dicen que sí. Pero hay que ver el proyecto opinión cuando lo presente. Sí, claro. A ver cuáles son las intenciones. Y a ver si se le ve en el blanco el ojo la maldad. Sí. Mire, se nos terminó el tiempo, pero antes de irnos, decirle a nuestros televidentes que no pudimos tocar el tema de los jóvenes y vagos que se paran en las esquinas a limpiarle los vidrios de los carros, que es un problema que ha ido creciendo y que hay que ponerle atención. Mañana prometemos tocarlo. Y finalmente decirle que la pelota caliente mundo. El tablero de los equipos es como sigue. México y Venezuela empatados en primer lugar con tres ganados y uno perdido. En segundo lugar, cuatro partidos. Cuatro equipos empatados. República Dominicana, Panamá, Colombia y Curacao con dos ganados y dos perdidos para 500. Sí. Y en último lugar, Puerto Rico y Cuba con uno ganado y tres perdidos. Sí. O sea que el equipo dominicano está peleando en segundo lugar. No, estamos peleando, estamos peleando. Sí, o sea que está interesante. Yo he visto algunos de los juegos, no lo he visto todos, pero parece que... Le dio el fungazo. En esa primera vuelta el equipo dominicano se queda. Sí, sí, no. Y además tenemos el equipo para ganar. Sí, yo creo que sí. Vamos a pedirle suerte a Dios. El primero lo pedimos por un error fue. Sí, sí, sí. Los partidos que hemos perdido han sido muy cerrados. Sí. Bueno, el primero fue por un error lo pedimos. Señores, gracias. Hasta mañana. No, 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 no.